Las obras de recuperación del tablestacado en el sector del muelle, esencialmente para salvaguardar la margen derecha del río Magdalena, avanza con la instalación de tuberías para la construcción de pilotes de 18 metros de longitud. Este proyecto tiene como objetivo principal mitigar la socavación y el hundimiento de la sección ubicada frente al reconocido paseo del río. Estamos aquí en la obra del tablestacado, la recibimos con un tiempo de ejecución de dos meses a un 0%, en estos momentos estamos trabajando con la tubería para posteriormente empezar con el pilotaje. Esta obra consta más o menos de 300 metros de pilotes para las obras de mitigación de la socavación del río. La secretaria de Infraestructura, Joana Paola Santos Rey, explicó que la obra del tablestacado se recibió con un avance del 0%. En la fase actual, se está trabajando en la instalación de la tubería, preparando el terreno para el subsiguiente proceso de pilotaje. Debido a la ejecución de la obra y previa a una caracterización, los comerciantes que aquí se encontraban gozan de un subsidio realizado por la administración distrital. Como parte de la ejecución de la obra y previo a una caracterización, los comerciantes que ocupaban el área y sus alrededores recibieron un subsidio otorgado por la administración distrital. Este paso fue necesario para desalojar la zona y permitir la realización de las mejoras planificadas. Hacemos un llamado a la comunidad para que por favor no transiten por este sector para evitar un accidente o cualquier situación que se pueda llegar a presentar y que los trabajadores realicen sus actividades en el menor tiempo posible. La Secretaría de Infraestructura hace un llamado a la ciudadanía para evitar transitar por el área en proceso de intervención, garantizando así un entorno seguro para el avance continuo de las obras y prevenir posibles accidentes. Con estas acciones se busca fortalecer la infraestructura y proteger las zonas ribereñas de Barranca Bermeja. Con estas acciones se busca fortalecer la infraestructura y proteger las zonas de Barranca Bermeja.